Desde el primer vuelo de la historia de la aviación realizado por los hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903, el avión ha surcado los cielos ininterrumpidamente en el transporte comercial de pasajeros, carga, vuelos humanitarios y también es una figura muy importante en la formación para futuros pilotos. Alrededor del mundo han surgido compañías encargadas de la fabricación de nuevos aparatos voladores, compañías que han revolucionado la forma de volar y han suplido las necesidades de las aerolíneas con aviones especialmente diseñados para hacer más fácil surcar los cielos. Y algunas de las casas fabricantes de aeronaves más importantes de todos los tiempos han sido la estadounidense Boeing Commercial Airplanes y la europea Arbus. Estas dos compañías han estado en rivalidad por mucho tiempo sobre quién vende más aviones y quién produce una mejor máquina voladora. Y cabe preguntarnos, ¿cuál es el avión comercial más vendido de la historia? Cuando la British Aircraft Corporation y McDonnell Douglas se lanzaron al mercado del transporte aéreo de corto alcance con los modelos BAC-11 y Douglas-19, la norteamericana Boeing se vio en la obligación de crear un aparato que fuera capaz de competir contra los productos de BAC y Douglas. Fue así que el 19 de febrero de 1965, Boeing anunció la construcción del 737. Este sería un avión de transporte aéreo de corto alcance propulsado por dos motores a redacción. El Boeing 737-100 fue bautizado el 17 de enero de 1967 e hizo su primer vuelo el 9 de abril del mismo año. La aerolínea alemana Lufthansa fue la primera en inaugurar el 737-100, iniciando operaciones con dicho avión el 10 de febrero de 1968. El 737 estaba constituido por el fuselaje del 727 con una cola similar a la del 707, tecnología que Boeing reutilizó al máximo. Debido a sus dimensiones reducidas con respecto a los otros modelos de la empresa, el Boeing 737-100 recibió el apodo de Baby Boeing. El modelo 737 tuvo más éxito de lo esperado, y conforme pasa el tiempo, el transporte aéreo crecía a forma exponencial. Debido a esto, Boeing construiría nuevas y mejoradas versiones del 737. Ahora vamos a hacer un repaso rápido de todas las versiones del 737 hasta la actualidad. Boeing 737 Original es la primera generación del Boeing 737 y también la primera en entrar en producción. Está compuesta por los modelos Boeing 737-100. En la actualidad, no queda ningún 737-100 operando, ni con capacidad para volar. El prototipo original 737-130, registrado como November 515, November Alpha, está en exhibición estática en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. Boeing 737-200 El 737-200 fue diseñado para vuelos de corto y medio alcance a partir del 737-100, pero con capacidad de recorrer distancias mayores, pues su autonomía de combustible es de 4 horas aproximadamente, o el equivalente a 2.580 kilómetros. Boeing 737 Classic La serie hoy denominada Classic por parte de Boeing está compuesta por los siguientes modelos 737-300. El 737-400 electrónica El 1 DIY El 837-200 Salgo El 837-100 737-500 Estas nuevas versiones del 737 cuentan con nuevos motores forbofarm CFM56 que son un 20% más eficientes que los Pratt & Whitney JT8D empleados en los 737 Original También cuenta con nuevas alas rediseñadas que influyen en una mejor aerodinámica Además de mejoras en la cabina del piloto, con opción del agregador Sistema EFIS Sistema de Instrumentación en Vuelo Electrónica, por sus siglas en inglés Y cuenta también con una cabina de pasajeros similar a la utilizada en el Boeing 757 Boeing 737 Next Generation Esta serie es la más moderna actualizada de todas Está compuesta por los siguientes modelos 737-600 737-700 737-800 737-800 Esta serie se caracteriza por contar con nuevas tecnologías tales como La actualización de los motores CFM56-7, siendo 7% más efectiva que la serie Classic Alas rediseñadas completamente, incrementando su ancho y área, entre otras mejoras Incremento de la capacidad de almacenamiento en combustible, además de incremento en el peso máximo de despegue Y la serie más actualizada, los 737 MAX En 2010, Arbas lanzó el Arbas 320 New Engine Option, una variante avanzada derivada del A320 Que incorporaba una nueva planta motriz más eficiente y presentaba unos costes operativos mucho menores Esta decisión fue bien recibida por parte de las numerosas aerolíneas, que realizaron varios pedidos de esta nueva aeronave Esto provocó que la junta directiva de Boeing aprobase el 30 de agosto del 2011 Un proyecto continuista con el poder de competir con Arbas, denominado Boeing 737 MAX Boeing afirma que el 737 MAX ofrece un consumo del 16% menos que las actores aeronaves Arbas 320 Y un 4% menos que el Arbas 320 Nido Aunque lamentablemente, estos 737 fueron puestos en tierra por múltiples problemas que podrían afectar la seguridad de un vuelo Aunque esto parece ser un tema para otro video Sin embargo, el éxito del 737 formando parte de la frontera de la mayoría de aerolíneas del mundo en toda su historia Lo convierten en el avión comercial más vendido de la historia Con 14.983 unidades vendidas hasta marzo del 2020 Sin lugar a dudas, el 737 tiene un lugar muy importante en la historia de la aviación ¿Alguna vez has volado en el 737? Déjamelo en los comentarios Si te gustó este video, apóyame con una manito arriba Compártelo con tus amigos para que también conozcan el avión más vendido de la historia Sígueme en otras redes sociales para que no te pierdas ninguna novedad Mi nombre es Juan y bienvenidos al Traductor de la Aviación